Consigue esta linda galleta de jengibre gratis Esta promoción, creo que esta promoción empieza A ver, déjenme traducirlo porque la verdad es que no sé Este artículo solo está disponible por tiempo limitado Consigo, consigo lo entre Ah, ya entendí, ya entendí Desde el 17 hasta el 27 de diciembre Así que esto estará en la descripción También en la descripción para que lo puedan conseguir Es gratis como pueden ver Y ya lo tengo Muchas gracias por ver y adiós